People, ¿qué más? ¿Cómo están? Estoy contento porque tengo un invitado increíble con un estilo privilegiado sobre su tabla en un nuevo 10 al piso, así que no se vayan que esto va a estar brutal, lleno de estilo como todos los videos que hacemos aquí. Gente, estamos con Mickey Vera, el pana del que les hablaba increíble estilo, ¿estás ready? Estamos ready. El trip es el siguiente, tienes que hacer mínimo 10 trucos si quieres hacer 15, 20, 40 o los 10 es cosa tuya pero no puedes hacer menos de 10, tienen que hacer 10 trucos en flat 10 trucos en el piso. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Yeah. Woo. Y bueno mi gente, después de que nos botaron, que llovió, tuvimos que esperar, nos escondimos, volvimos. Mickey logró más de 10 trucos, realmente un placer visual verlo patinar a Mickey, tiene un estilo increíble. Espero les haya gustado el contenido, si les gustó denle like, suscríbanse al canal, no dejen de hacerlo y compartan este contenido con su mamá, con su papá, con su pelada, con su novia, con su agarre, con sus panas. Yo soy David Holguín y esto fue un video más de 10 al piso en Dale David. Chao mi gente.